Y está en línea ahora el diputado Luciano Bugallo. Luciano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo vas, José Luis? ¿Estará? Ah, está abajo esto. Luciano, buen día, ¿cómo está usted? Bueno, chicos, no lo tengo. No recibo nada yo. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí. Luciano, lo logramos, lo logramos. Buen día. Bueno, en verdad debo decirle, como ciudadano, en este caso como ciudadano simplemente, por fin alguien que forma parte de las responsabilidades que implica la política sale a repudiar la utilización de las sedes sindicales para la vacunación. Yo vengo sosteniendo este tema, no puede ser que la sede del SADOP, la sede de SUTEBA, en el caso de la sede de SUTEBA, en condiciones deplorables, inclusive hasta de higiene, se lleve adelante esta actividad político-sindical que es apropiarse de la vacunación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, mirá, esto ya lo hemos hablado también en otras situaciones anteriores, prácticamente desde el inicio de la pandemia en la utilización política partidaria de todo lo que tiene que ver con el proceso vacunatorio. Y la verdad que nosotros, si bien uno es de la oposición, porque en los hechos no está penado por el Código Penal, digamos, la partidización, sí hemos hecho una presentación, un proyecto, digamos, que lo presentamos por la Cámara de Diputados de la Nación, yo soy diputado provincial, pero trabajamos con una diputada nacional, Lucila Levan, para hacer una modificación en el Código Penal, para que estas acciones sí puedan ser penadas, pero lamentablemente, por el momento, al no ser penalizadas, quedan bajo cuestiones de falta de ética, podríamos decir. El tema es que es aberrante que esto suceda en un contexto de pandemia, donde hay mucha gente que lo está pasando mal, donde hay gente con mayores prioridades, hemos visto militantes jóvenes vacunándose, hemos visto una falta total de criterio de distribución de vacunas, yo me acuerdo cuando recién llegaron la primera tanda de vacunas al municipio General Porredona, a ustedes, le mandaron 450 dosis con casi un millón de habitantes, y a otros municipios que están bajo la gestión del kirchnerismo, como por ejemplo Hipólito Yrigoyen, que tienen 10.000 habitantes, también mandaron 450 dosis. Desde los inicios de la pandemia y todas las decisiones que se tomaron, siempre estuvo la cuestión partidaria, militante y de usufructo ideológico, te diría, de la cuestión de la vacunación, y nosotros no nos hemos cansado de repudiarlo, de marcarlo constantemente, de no dejarles pasar una sola, y cuando hemos encontrado la oportunidad de encontrar alguna figura legal para poder llevarlo a la justicia, lo hemos hecho. Y en este caso puntual, también pasó el caso que recién hacía referencia, de la empresa esta que hace los PCR en el 6, siempre detrás de todo, de cada acción política, hay o un curro o una utilización política, y eso la verdad que es lamentable. Vos sabés que desde hace años, te tengo por testigo a muchos en esta audiencia, afortunadamente, yo digo que los montoneros tenían un eslogan en los 70, que era una frase de Eva Perón que decía, donde hay una necesidad, hay un derecho, ¿no? Y ellos lo cambiaron, por donde hay una necesidad, armamos un curro. Pero es tal cual, y la verdad que es impresionante. Uno cuando a veces, digamos, le llega información sobre algunos hechos, digamos, ilícitos, uno piensa, pero qué impresionante capacidad que tienen para detectar negocios donde a otros no se le ocurría de ninguna manera. O sea, digamos, yo me acuerdo, hace un par de meses atrás denunciamos al intendente de Luján con una denuncia penal, justamente habían armado dos empresas fantasmas que hacían figurar que le vendían mercadería al municipio, y el día era mentira, porque era la misma mercadería que la provincia le mandaba, que lo hacían pasar como que esas empresas proveedoras fantasmas, porque las dos personas, los principales, no existían y no tenían antecedentes, hicieron toda una maniola por alrededor de 50 millones de pesos. Y eso lo llevamos a la justicia. Y la verdad que estar viendo estas acciones, en un contexto de pandemia, donde los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, donde cientos de miles de millones de argentinos la están pasando mal, donde hay gente que se está muriendo en el medio, y una, digamos, un virus que no discrimina entre radicales, peronistas, kirchneristas, dejuntos por el cambio o lo que pueda. Además, es una cuestión humanitaria, es una cuestión donde está la vida o la muerte de por medio, y ver que hay personas que están haciendo de eso una utilización política, es la cosa más desagradable e inaceptable que pueda haber. Y nosotros, la verdad que desde la función, desde la oposición, no tenemos mucho margen de acción, más que estar señalando, más que estar remarcando, más que estar repudiando, y la verdad es que, aunque muchas veces, hasta suena desgastante, nosotros no nos vamos a cansar de marcar continuamente las acciones que están haciendo. Pero, digamos, sin esto ya después quedará la decisión de todos los argentinos, que cuando llegue el momento de castigar esto, porque esto se castiga en las urnas, espero que nos acordemos de estas acciones, porque seguramente ahora en las próximas semanas, en los próximos meses, aparecerá más Papá Noel, como pasa en todos los años electorales, y muchas veces estas situaciones, o estos hechos agarrantes, nos terminamos olvidando en tiempo de campaña. Así que, yo te agradezco que siempre estás dándome el espacio para poder marcar todas estas cuestiones, porque la verdad es que no nos podemos dejar pasar. Porque esto pasa con lo más chico, y termina pasando con lo más grande. Empiezan con las vacunas, y después terminan robándose fondos de obra. Entonces, y nosotros como argentinos, tenemos en nuestra mano una herramienta, digamos, ahora es la política la que acciona, pero llega el momento donde todos los argentinos somos responsables a quienes elegimos, y aquí le damos responsabilidad. Porque nosotros, si sabemos cómo actuaron, si sabemos que son corruptos, si sabemos que son delincuentes, no podemos esperar otra cosa cuando viene nuestro relato en medio de las campañas. Sí, ahí yo, vos sabés que me permito, hace un tiempo que hago un ejercicio en beneficio de la audiencia en general. El verdadero tema, hay como un concepto, el tipo viene y te dice, no, lo que pasa es que mientras el gobierno siga dando planes, y mientras esta gente siga teniendo chicos, van a tener el dominio. Cuando vos mirás los datos de la última elección, claramente, más de casi 16 millones de personas no votaron a Alberto Fernández. El problema es que políticamente manejaron las colectoras, la de La Vagna, la de Esper, la del cual. Bueno, este es un tema que la clase media argentina tiene que resolver en la inteligencia, de su propia inteligencia de cómo pensar. Porque muchos votaron enojados por el precio del gas y la luz, otros votaron enojados porque determinados paquetes de créditos PYME que hubo en el último gobierno de Cristina desaparecieron. Digo, es un ejercicio de trabajo, de formación de conciencia, de mirar presente hacia futuro, ¿no? Este no es un tema de cuántos planes distribuye el gobierno. Y yo vengo... Sí, decime. Sí. No, me hago recién, vos recién decías algo que es clave en esto. Digamos, muchas veces cuando el gobierno comete ciertos abusos, y sobre todo abusos desde el legislativo, ¿no? Cuando vemos que desde el Congreso se llevan por delante las instituciones, cuando quieren hacer reformas de la justicia. Lo vimos en el Consejo de la Magistratura hace un par de semanas atrás. Y después la gente se pregunta, y con justo motivo, ¿qué hace la oposición que no hace nada? Y cuando uno ve, digamos, quiénes estamos en la oposición, en la oposición tenemos un bloque consolidado, que es junto por el cambio, que no acompaña y convalida estos abusos. Y por otro lado tenemos un montón de opositores que llegaron, digamos, a la banca del Congreso con discurso de oposición, pero después terminan dando cuoron y votos. Y estos justamente son, digamos, hay muchos que son en Córdoba, que son los periodistas de Schiaretti, que no son kirchneristas, pero que actúan como kirchneristas porque dan cuoron y votos. Tenemos un montón, digamos, de otros independientes que están con, ¿cómo se llama este el que anda con un poncho? Sí, tenés al diputado Ramón. Con Ramón, con el mendocino. Tenemos otros peronistas que son, digamos, de la Patagonia, que son de Neuquén, que no son kirchneristas explícitamente, pero acompañan dando cuoron para que el poder, que empiece el trabajo legislativo y después terminen dando votos. Tenemos los de la daña, como el caso, por ejemplo, de Graciela Camaño. Porque, digamos, recordemos que cuando Macri era gobierno, cuando éramos nosotros gobierno, Camaño recorría todos los medios criticando y el Camaño desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque están escondidos en el Congreso negociando con el gobierno, dando cuoron y votos. Entonces, digamos, esto es importante que en estos años no electorales, digamos, o en los momentos no electorales, que la sociedad evalúe cuál es el verdadero rol de que está cumpliendo su lugar como opositor. Opositor es opositar, es ponerse en contra, excepto cuando sea algo que sea por el bien de todos, que también esté, digamos, que esté en consonancia con los valores que uno representa, no es ser simplemente un obstáculo opositor, pero sí ser una barrera de contención justamente frente a los abusos, frente, digamos, a las actitudes autoritarias, intolerantes. Y la verdad que muchas veces uno siente hasta impotencia, porque, es decir, somos oposición, pero no tenemos el número suficiente para poder plantarte dentro del Congreso unas altas bancas y lamentablemente ahí es donde después la sociedad se enoja y te pregunta qué están haciendo ustedes que da la sensación que no hacen nada. Lamentablemente uno no tiene los votos suficientes y termina, digamos, el oficialismo cometiendo estos abusos. Sí, sí, bueno, esto es parte de aquello con lo que hay que luchar, indudablemente. En relación a este tema de estos vacunatorios manejados por Suteba y por Sadov, que en el caso de Suteba es lo menos grave, lo más grave es que Suteba maneja el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, lo maneja a su real antojo. La verdad que por debajo del existente Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires el Suteba maneja todo y esto está cobrándose un precio entre los docentes ya que comienzan a ver cómo pueden organizarse para salir de ese corsé. Digo, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque hay una clara violación de principios sanitarios que están reglados, sí, por ley. ¿Hola? Hello, Pinhaus. ¿Se cortó? Bueno, ya está. ¿Se cortó? ¿Está? Ah, no sé si llegaste a escuchar mi pregunta. Escuché al principio y después se cortó. No, pregunto, digo, las cuestiones sanitarias están perfectamente regladas por ley. Digo, más allá de exponerlo y está muy bien que se haga este tema de los vacunatorios en poder de los sindicatos, ¿qué se puede hacer? Mirá, nosotros estuvimos analizándolo el día de ayer justamente para cerrar la justicia. Lamentablemente no queda encuadrado, digamos, porque uno es verdad, esto tiene que ir al principio. Digamos, el principio es por qué existiendo hospitales públicos, por qué existiendo vacunatorios, sala de primeros auxilios, no se están usando esas estructuras que son del Estado, que ya están equipadas, que ya hay gente trabajando y contratada desde el Estado y que está preparada justamente para hacer esa tarea, ¿por qué no se está haciendo ahí y se está haciendo en estructuras paralelas? Eso tiene que ver con el uso político y de ver de qué manera le sacamos más tajada a esta cuestión de la vacunación. Por otro lado, tiene que ver también el gasto que se está haciendo extra para la compra de freezers, equipamiento, contratar más militantes para más militantes, o como pueden ser enfermeros, también lo digo, que todos sean, digamos, que sean militantes, pero haciendo un gasto extra, digamos, haciendo un mal uso de los recursos de todos los bonaerenses. Y por otro lado, también una cuestión que estás haciendo referencia que tiene que ver con las cuestiones sanitarias, pero es el Ministerio, digamos, de Salud que termina habilitando y dando la, digamos, generando la apertura de estos locales. Y la verdad que es, digamos, te voy a decir, lamentablemente, no hay figura desde lo jurídico para poder accionar. Digamos, esto tiene que ver más con cuestiones éticas, de transparencia, que justamente las virtudes que carece, digamos, el gobierno nacional y provincial. Ah, sin duda. Desde ya, muchas gracias, Bugallo, muy amable, buena jornada. A ustedes, muchísimas gracias, buenos días. Bueno, el diputado provincial Luciano Bugallo y esto que nosotros venimos insistiendo, ¿no? Gracias. Gracias.